Inhalo profundo por la nariz, exhalo por la boca, miro hacia arriba, trayendo toda esta energía hacia mi cabeza, ahora comienzo, me amo y me acepto tal cual soy, acepto todos esos pensamientos, todo ese ritmo acelerado que vivo, empiezo a encontrar mi propio ritmo y a tener claridad mental y a elegir el pensamiento que más se alinea a cómo deseo sentirme, bajo el pecho, inhalo profundo, miro hacia arriba, me conecto con mi corazón, conecto esta mente para bajar esos pensamientos al sentir, para alinearme a ese propósito y misión de mi corazón y de mi vida, me amo y me acepto tal cual soy, abajo de la axila, disfruto y conecto con el deseo profundo, desde mi propio ritmo a mi propio paso, desde esta conciencia de estar en este momento presente, me amo y me acepto tal cual soy, inhalo profundo, exhalo. Gracias. 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 Gracias.